Hoy ha sido el tema recurrente a la veterinaria, los recuerdos que tiene cada uno de, por ejemplo, cosas horribles como un señor que me contaba que era de Buenos Aires y que precisamente la perrera le sacó su perro y se lo mataron y que por eso precisamente se puso el día del animal por don Albarracín, ya la escucha Nidia que decía hoy también ese tema y bueno, hemos evolucionado gracias a Dios, nos falta un montón de tiempo todavía de evolución diría yo porque bueno, yo siempre digo, para mí el amor no tiene otra forma de ser que ser responsable o sea, cuando vos querés a alguien y más y lo amás, tenés que brindarle lo que necesita desde comida, vacuna, atención médica y ojo que sea perro, gato, conejo, tortuga o lo que fuera no son juguetes, nos sufren igual a la par de cada uno que no venga y te diga che, me está doliendo tal cosa, me está pasando, te lo demuestran igual ha cambiado mucho, gracias a Dios, yo hace, en este agosto va a ser 19 años que vine a vivir a Crespo y Crespo ha cambiado muchísimo también, desde la vieja perrera y viejas citaciones y viejas circunstancias, igual todavía se ve gente que por ahí, bueno pero creo que todo se ha cosificado a veces, se ha cosificado desde los hijos, las mujeres, los hombres mismos porque a veces hasta los hombres son también, no es que, ah, los hombres, no todos estamos en una sociedad donde a veces estamos presionados hacia ciertas cosas en mi vida, jamás creo que elegí una mascota, vienen solas, a mi casa caen mi gata, que es la actual mascota, es Crespenceneta, hallada en un baldío ella nació, no sé dónde, pero fue hallada en un baldío así que bueno, y ya tiene 14 años, las anteriores mascotas se mudaron conmigo gracias a Dios, o dirían algunos, gracias a que los cuido bien mis mascotas mueren en su vejez, por enfermedades, pero ya con 14, 16 o más años Las vacunas son esenciales hoy por hoy Sí, te salvan de un montón de problemas y yo siempre le he dicho a la gente es hasta una inversión económica, si lo querés ver así, en el sentido de que si tu mascota se enferma, lleva mucho más dinero, más la angustia, más todo el tema de que a veces vos tampoco tenés tiempo de decir cada 12 horas le estoy dando la pastillita estoy haciendo esto y lo otro, y si un perro es adulto o un gato adulto con una vacunación una vez al año, te salva de un montón de problemas Claro, o sea, el tema es así, cuando son cachorritos, sí, como los bebés necesitan cada 21 días sus vacunas hasta que completan el plan una vez que es un plan completo, solo se hace una renovación anual de vacunas el antiparasitario se da cada 3, 4 meses o dependiendo de la situación del animal por ejemplo, ahora está muy de moda usar alimentación natural, se llama lo natural no es el resto de comida del dueño, porque yo siempre digo a los dueños Claro, vos a tu perro no le das un bife de lomo, le das el requechaje de carne que te quedó y ahí va mucha grasa y ahí después vienen problemas o van condimentos que después tenemos problemas y sobre todo los cachorros que la diarrea y los vómitos es lo más fácil la gente aprendió mucho, va aprendiendo, va tomando conciencia la mayoría de las veterinarias nos manejamos con las computadoras, con los planes vacunales entonces si incluso el dueño no viene se les manda un recordatorio aguante el whatsapp, por whatsapp de tu mascota se le venció la vacuna entonces bien, la mayoría de la gente trata es más, los colegas nos felicitan a los Crespenses de cuántas mascotas longevas tenemos ¿Puedo ser una buena vacuna? Gracias por ver el video.